Hoy les quiero invitar a que esterilicen a sus mascotas, a que ayuden a esterilizar a un perrito de la calle. También les invito a ustedes que alimentan perritos en situación de calle, en lugar de alimentarlos, pues vayan a esterilizarles. Más de 170 mil perros sin hogar deambulan por León. La esterilización es un proceso rápido y económico que frenaría la sobrepoblación. El doctor Daniel Centeno apoya en las campañas masivas. En general, a partir del primer año ya podemos esterilizarlas y en el caso de las hembras es importante mencionar que antes del primer celo podemos evitar el cáncer de mama y la pirómetra. Gabriela Sánchez, fundadora de Amor Mestizo, reconoce que el albergue no puede mantener en resguardo a todos los animales. Se ven obligados a liberar a los canes luego de la esterilización. Para sacar una cita de esterilización puedes ir directamente al Centro de Control y Bienestar Animal en Río Verde 243, Colonia La Luz. Puedes llamar a los teléfonos y si quieres llevar una campaña a tu colonia puedes ir directamente tú y hacer la solicitud con un escrito. O bien con tu comité de colonos que ellos lo pidan directamente al Centro de Control y Bienestar Animal. Un camión con el equipo y los veterinarios recorre las calles como Las Joyas, La Selva, San Juan de Abajo o la 10 de Mayo, donde se tiene detectada mayor problemática de los perros callejeros. El Centro de Control y Bienestar Animal ha realizado 32,581 esterilizaciones de octubre de 2020 a febrero de 2023. ¡Gracias!